¿Cómo están, queridos estudiantes, continuando con el desarrollo curricular y de la ley de biología con los estudiantes de segundo de secundaria? Tenemos como cuarta unidad la excreción-eliminación de desechos. Como siguiente actividad evaluativa correspondiente a esta unidad, tenemos la resolución del que aprendí. Lo que sumamos para la vida. Ser. Primera pregunta. Considerando todo lo que ahora conoces sobre el funcionamiento de tu sistema excretor, ¿Crees que estás cuidándolo apropiadamente? ¿Cuáles serían los cambios que realizarías en tu dieta? Se debe responder de forma personal. Hacer. Dos. A continuación se muestran los resultados de la intensidad del color de la orina, en función de la cantidad de agua o sal que presentan los alimentos que consumieron diferentes personas. Los datos mostrados corresponden a 100 gramos de cada alimento y de cada signo más representa la intensidad del color de la orina. Después de observar las características que presentan las tablitas, debemos responder los siguientes incisos. Inciso A. Ordena los alimentos en relación a su mayor contenido de sal y agua. Menciona qué relación existe con la cantidad del color de la orina. Inciso B. ¿Qué alimentos evitarías y cuáles consumirías en más cantidad? ¿Por qué? Inciso C. ¿Qué daños puede traer a la salud consumir alimentos con mucha sal? Pregunta 3. Se ha llevado a cabo la investigación médica para evaluar la velocidad del filtrado glomerular en pacientes sanos y en pacientes con diferentes grados del daño renal crónico. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Podemos observar una tablita con los resultados obtenidos. Observando esta tabla, debemos responder los siguientes incisos. Inciso A. ¿Qué relación encuentras entre el grado del daño renal y el volumen del filtrado glomerular? Inciso B. ¿Qué valor alcanza el filtrado glomerular? ¿En una persona sana y en un enfermo terminal? Inciso C. ¿Por qué es importante la filtración glomerular en los riñones? ¿Qué consecuencias podría traer la diferencia y la nula filtración glomerular? Inciso D. ¿Qué tratamiento debería aplicarse en un enfermo terminal cuya filtración glomerular es diferente o deficiente menos de 15 ml sobre minuto? Pregunta 4. Observa el siguiente gráfico que muestran las incidencias de enfermedades renales en España según el sexo. Luego responde a las preguntas planteadas. Debemos observar el cuadro con los porcentajes y desarrollar los siguientes incisos. Inciso A. ¿Qué tipo de infección urinaria es la más y menos frecuente? Inciso B. ¿Qué relación existe entre las infecciones urinarias del sexo? Inciso C. ¿Según el sexo, qué enfermedad es la más frecuente? ¿A qué crees que se deba esto? Inciso D. Escoge dos de estas enfermedades y explica en qué consisten. Saber. Pregunta 5. Une con una línea el animal con el aparato excretor que le corresponde. Debemos relacionar las características que presentan su aparato excretor o urinario. Pregunta 6. Explica cómo se ocasionan las infecciones urinarias y qué podría suceder si estas no son tratadas a tiempo por un médico. Decidir. Pregunta 7. Tu mejor amigo está consumiendo bebidas alcohólicas todos los fines de semana. Sus padres están muy preocupados y han intentado de muchas formas explicarle por qué no deben beber alcohol. Pero tu amigo solo se ha molestado y les dice. Es un mito que el consumo de alcohol hace daño a la salud. Más bien, me siento más alegre y por fin he logrado integrarme al grupo de los populares. Tú estás preocupado y te sientas que debes hablar con él para expresarle lo que sabes al respecto. ¿Qué le dirías? Pregunta 8. Recuerda el inicio de la unidad y responde. ¿Qué cantidad de agua recomiendas a Marisol que lleve consigo dada la actividad que realizará? Muy bien, queridos estudiantes. Las preguntas que sean de desarrollo y no puedan ingresar en el texto guía de Santillana podemos resolverlos en la segunda sección de nuestro cuaderno. Gráficos y actividades complementarias. Colocando la pregunta, el número y la respuesta a continuación. Muy bien, queridos estudiantes. Espero que esté comprendido. Que tengan un buen día.